¿Qué tal chicos? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Alguna vez habéis pensado cómo sería un coche del Need for Speed Underground? Pero en real, yo creo que sería más o menos eso. Antes de empezar, dejad en los comentarios si os mola este coche. Ahí, en los comentarios. Y ya que sabéis, suscríos ahí, pli, pli. Vale, vale, os lo explico. Me invitaron a uno de los eventos de Drift de EuroCrew. Que son una gente que se dedica a hacer eventos de Drift y de Grip. Además de eventos de Stance, donde la gente enseña sus mejores coches. Así que nada, cogí los trastos y me fui para Andorra. Pues nada chicos, dentro vídeo. Bueno, pues el sube sigue aquí, ¿eh? ¿Alguna vez habéis pensado en hacer Drift? Pues chicos, estamos en el circuito de Andorra. Que esto es un circuito de realmente Rally Cross, en nieve. Es decir, es el circuito de la Y-Series. Son las carreras en nieve de Rally Cross. Están súper guapas, molaría mucho. Y algún año me gustaría participar. La verdad es que siempre he querido correr. El problema es que no se puede hacer todo. Y bueno chicos, hoy me he mirado el recuero. Que es el propietario del S14. Precioso, de color amarillo. Ese tan bonito que salía ahora en pantalla. Para poder probar cómo es la sensación de hacer Drift. Y a ver si así me animo a correr algún día Drift. Es algo que siempre me ha tentado. Me gustaría mucho probarlo, la verdad. Bueno chicos, vamos a ver el recuero. Hola. Un Nissan S14 200SX. ¿Qué motor tiene ahora? El de serio, 2001. ¿Cuántos caballos tiene? 335. 340 caballos chaval. ¿Qué te ensanches llevas ahora mismo? ¿Qué te ensanches o el Origin Lago? Llevas el coche para la calle. ¿Y lo tenéis homologado? Sí. ¿Como un coche Fiat? No. Modificaciones. ¿Algún día veremos con recuero para ver cómo se homologa un coche? Cuando quieras. La gente me ve con el coche de rally y dicen. Yo quiero ir con eso por la calle. No es para ir por la calle con un coche de rally. Una homologación de rally. Es con el coche de rally que solo van los rally. Exacto. Y esto es una homologación. ¿Para ir por la calle? Son piezas. Son piezas. ¿Y te costó mucho dinero? No te puedo decir el precio. Pero es muy asequible. Unos momentos después. Interior. Vamos. ¡Uh! ¡Qué bonito tú! Tenemos volante de competición. ¿Freno de mano normal? De serie. Piensa que este coche tiene el freno de mano y el freno de pie en la misma pinza. No va por separado. No tiene cordaza. Si montas un freno de mano hidráulico y quitas el de serie, no puedes aparcar. El freno de mano hidráulico va perdiendo presión poco a poco. Luego tenemos que me marchas con un pomo enorme. Y nada, luego barras antivuelco y baquetes normales de competición. Realmente, a ver, ¿qué diferencia hay entre esto y un coche de rally? Ah... Bueno, reloj. En drift se trabaja mucho más el chasis que el motor. Lo que pasa es que se debería trabajar más el chasis. Lo que pasa es que hay mucha gente que trabaja mucho más el motor. O sea, el chasis hace que pueda termar correctamente, que puedas tirar bien el coche. Piensa que el G-86 amarillo, de verdad, no tiene nada. El G-86 amarillo solo tiene una admisión. El chasis tiene absolutamente todos los brazos regulados. Se quita un bolo de giro, tiene recolocación de pinzas, tiene doble pinza trasera. ¿Y en qué consiste el drift? Es hacer derrapes e ir enlazándolos. Se hace con coches tracción trasera con mucha potencia para poder mantener como el coche desliza de lado. Un momento. Con un Subi, un segundo. Voy a pillar un S13 que tengo por ahí. 240SX. Es como el de recuero, pero una versión antigua. La clave está en hacer derrapar el coche, no siempre con el freno de mano, sino que el freno de mano solo se utiliza para estirar el drift o corregir la posición. Y nada, es ir cruzando el coche. La idea no es ir rápido, sino es ir de lado. ¿Y cómo se traduce eso en una competición? Se puntúa la velocidad, es decir, lo rápido que vas dentro de la curva, lo cruzado que vas y el humo que sacan las ruedas. Al quemar ruedas. Además de unos clipping points que son unos puntos que están repartidos en el circuito que tienes que tocarlos para conseguir mejores puntos. Hay clipping points que son un punto pequeño o pueden ser una tira que tienes que pasar las ruedas por encima. Primero hay una clasificatoria en la que tú sales solo y haces tu mejor drift. Y luego empiezan los duelos en los que te enfrentas a otro piloto. Primero uno irá delante y el detrás tiene que copiarlo. Y luego se cambian las tornas. Tú te pones delante y tienes que hacer tu mejor drift y el otro tiene que copiarte. ¿Quién gana? Pues el que lo hace mejor en las dos cosas. El que hace mejor drift y que mejor copia al de adelante. Más o menos. Depende de la competición, puede variar, etc, etc, etc. ¿Qué quieres que lo expliquemos en detalle? Dejadlo en los comentarios. Y ya que salíais, os creéis ahí. Ya que hablamos de competición, pude subirme en un coche del europeo de drift. Yo estaba grabando su coche y me dijo, ¿te quieres subir conmigo? Y yo dije, pues claro que sí. Esto es lo que es tan importante. Es increíble. Es increíble. Gracias por ver el video. 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 Un carro normal, pero en tierra. Y acabas como yo, que soy lleno de polvo, colega. Y aquí tenemos un muy buen circuito, que está súper guapo, la verdad. Sencillito, pero es que al final no hace falta mucho para disfrutar. Mola un montón, la verdad. Además, está súper liso, desliza un montón y es como hacer drift, pero en tierra, con un kart. Perdón, perdón, que hemos venido a ver el drift. ¡Suscríbete! Y después de eso, me subí con Recuero. Con su S14 precioso. Y ya que estábamos grabando, dijimos, va, entremos unos cuantos a pista y le damos gas haciendo un poco de tandem. Que significa ir juntos. Entramos con el S14 de Recuero, con el Skyline de Huertes y también el S13 de Álvaro Fresh Imports. La verdad es que tres coches muy bonitos. Dejadme en los comentarios cuál os gusta más. Y ya que estaréis suscribidos ahí. Justo en ese momento, empezó a llover, que era bueno para no gastar tanto neumático. Porque, por cierto, estos coches gastan un montón de neumáticos. Pero nos pasó algo un poco absurdo. En un momento que nos frenamos, salimos nada, un pelín de pista e hizo ¡Bum! Tocamos un saliente y se rompió un brazo trasero. Nada, salimos de pista, llegamos a asistencia, se pone a dilubillar pero muy hardcore. Y recuerdo, se puso ahí ¡Papapapapapapap! A cambiar el brazo y en media hora lo tenía hecho. ¡Pim! ¡Pam! Una vez acabado, volvimos a pista. Y estuvimos corriendo un montón de rato de noche haciendo tándem con otros coches y bueno, os dejo las imágenes que son espectaculares. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!